¿Qué es el tema de la guerra? Usted no va a decir nada para no hacer el tema agóficas y tonterías Pero ustedes ya saben que decir nada Uruguay, el tema es ¡No te brindas! Mildos reales que hicieran jamás Con su poder aún de la temestad Es fácil y una lágrima de los pecidos El desierto queda mutilado Con su silencio el grito montaje Y aquí los que vengan a amar en su sangre Mis barros cruzados en las calles no pierdan temor Y en la oscuridad de este abismo me quiero ubicar Dos, tres, brindas 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 ¡Vamos, Humay! ¡Dó, tres, lindas! ¡Dó, tres, lindas! Muchas gracias, Humay. Gracias.